Y cuando vino, hoy vengo a hablarles, a contarles de estos pichones de John Lewis que también tenemos en Córdoba y que por ahí no está resonando tanto, pero en Córdoba también tenemos empresas que se están apropiando de caminos públicos. Tenemos seis casos emblemáticos, aunque también tenemos más casos existentes. En Casa Bamba, por ejemplo, tenemos la minera de Camaraza, que se apropió de un camino que utilizan los vecinos hace más de 100 años. En Malagueño tenemos a la multinacional Holcim, que pretende cerrar un camino cultural para explotar todos los minerales de la región. En Villa Allende tenemos a la minera Gran Ombú, que se apropió de un camino que desde el año 1870, según los archivos de Vialidad, estaba descripto como un camino público e incluso están haciendo uso de las tres reservas naturales de sierras chicas. En Villa Berna, un empresario cerró un camino público que lo une con golpe de agua y que además sirve como acceso directo al río. En Villa Yardino cerraron un camino público y dejaron adentro un bosque histórico de Alcornoques y un tanque de agua que abastecía toda la ciudad. Lo interesante de este caso es que detrás de todo esto está Mario de Cara, que es el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Y por último, el caso del cual vamos a hablar hoy, que es el caso de Villa del Dique, donde tenemos a una empresa inmobiliaria más conocida por sus siglas, GNI, que es una desarrolladora de negocios inmobiliarios, que se apropió de un histórico camino que permitía la vuelta al cerro y se apropió de la costa del lago. Estamos hablando de que es una zona que supuestamente está protegida por ser una reserva hídrica y recreativa y además por ser una zona roja de monte nativo. Paréntesis súper necesario que también he hablado en otros informes, esto también tiene que ver con la modificación que se hizo a puertas cerradas de la ley de ambiente, que es la 10.208, en la provincia de Córdoba, donde se deja al arbitrio de los negocios inmobiliarios, emprendimientos, megamineros y del agroindustria todo lo que son nuestras reservas naturales. Hoy por hoy no son necesarios los estudios de impacto ambiental, el desmonte para lo que es la obra pública y por qué no también la privada, que antes era excepción, ahora pasa a ser la regla, y además permite avanzar sobre bosques que estaban protegidos y en mejor estado de conservación con lo que son autovías o acueductos y también le permite a los desarrollistas tomar aguas para sus emprendimientos de las reservas hídricas de la provincia. Pero ¿cómo llegamos a hablar de este caso de GNI Villa del Lique? En el año 2020 los vecinos ya empiezan a estar en contra de esta desarrolladora, que es una empresa que tiene loteos de casas de lujo sobre el cerro y en las costas del lago. Esto obviamente llevó al avance sobre el bosque nativo y a cerrar un camino público. Esta apropiación territorial empieza en el año 2012. La idea principal era hacer un country exclusivo, pero como no funcionó, compran la parte de abajo del cerro y la idea era levantar 20 mansiones para hacer una costa exclusiva con un patio al lago. Y es un cuarto del cerro lo que tiene esta desarrolladora. Hay fallos a favor y en contra, de hecho es muy interesante porque en la página del municipio de Villa del Lique está el caso GNI y podemos tener acceso todos a lo que fueron las demandas, las cartas documento, los amparos, la denuncia, lo que es el caso en sí y también cómo se llevó a cabo el loteo y el mapeo. Desde el municipio de Villa del Lique la denuncia le inicia el actual intendente, que es Escole, que logró detener las obras hasta que la justicia se pronunciara, pero ese mismo año el fiscal de instrucción del segundo turno de Río Tercero ordena cerrar la causa y expresa que la calle pertenecía al dominio privado. El gobierno de Villa del Lique apeló a esta decisión y mediante la unanimidad de la Cámara Criminal Correccional y Acusación de Villa María logra revocar en diciembre del año pasado las decisiones de sus inferiores. ¿Pero por qué es tan importante este camino? Porque es uno de los atractivos turísticos principales a los que hoy acceden solamente unos pocos privilegiados. Y el hecho de que el fallo del Tribunal de Villa María establece que ese camino debe abrirse y hoy no esté abierto es una completa ilegalidad. Esta empresa que tiene a Roque Lenti como presidente nace en el 2001 apostando a los fideicomisos inmobiliarios. E incluso así van a nacer, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a Córdoba, los edificios Santorini y Capitalinas, que son de los más modernos hoy por hoy en Córdoba. E incluso llevaron a cabo un plan que se llama el plan propietario con el que han vendido 1700 departamentos con la marca Cardinales en Córdoba y Río Cuarto. O sea que tranquilamente podemos hablar de lo que es un monopolio inmobiliario y también esta persona hoy por hoy es presidente de la Cámara de Desarrollos Urbanos de la provincia de Córdoba. Muy buen informe, Arnela, muy buen informe. La verdad no sabíamos absolutamente nada y es muy importante que estas cosas se visibilicen porque si no quedan entongadas en las relaciones no santas locales que a veces tienen techo, digamos. Así que me parece brillante tu trabajo, a Arnela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. El mundo todo. Al enemigo. Gracias.